Ajedrez Flash, dijo. Indio, Rooney. Acabo de perder horriblemente el Papa, eh. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Acabé de Flash, tipo. Acabé de Flash. Te van a comer todo en el Flash este. ¿Qué? Ya te equivoco, boludo. Ah, ¿ves una, vos? Creo que el tipo se equivoco. Vale, entra al aire. Se trata, ah, ya fue. Seguido. Deje a otro. Deje a otro que sepa. Deje a otro que sepa. Deje a otro que sepa. Se pegan que estaba en el aire. Perfecto. Se ve. Hay que venir. Pero ya está, revogí, ¿no? Deje a otro, ¿sí? No, no. Tienen las mías, ¿entés? esta mejor runy mejor mejor runy primero tienes que jugar aca cierto? me parece que te puedes ir levantando yo voy a jugar aca a ver que cara pone el no veo que tiene una torre en el aire puedo jugar el gol ahora pasa cualca va a echar un gol, yo rey por torre por todas esas cosas esa es la misma ojo como lo que pasa aca esta defendido eso esta defendido esta defendido señor esta muerto hay que amenaza nada amenaza nada y cuando abandono ahora mirá 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 y ahora aca la parte que abandonas quemaste abajo si me corrí aca la dama la dama la dama por mirá te habla runy te conversa mirá mirá se agarra la cabeza runy horrible esto 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 va a ser horrible indio loco eh mirá el mate que te van a dar dale dale yo estamos jugando el mate aca y ahora juego aca si si juego a ahi no tiene mate aca no tiene mate aca no tiene mate aca ya te lo digo mate de dama aca como lo viste a ver como lo viste no explique que estas en el horno monstruo cuanto tiempo se puede estar en el jaque ah eso es la buena pero porque no me jugaste a torre primero aca por jugar al fin ahi pero mirá lo que te hizo runy vos que pintura vos aca no hay mate aca que pintura pero te come todo mirá yo se que me come si me daba mate boludo para que yo le sea me daba mate pero mirá como estas levantate monstruo que horrible bien runy bien runy pero que horrible levantate no expliques horrible